Hola amigos, ¿cómo están hoy? Yo soy Anaísa y hoy les voy a enseñar de una vez por todas la diferencia entre crema de leche, nata para montar, crema batida, sour cream, buttermilk, todo ese montón de cosas que suelen confundirlos un montón, así que vamos a resolverlo. Vamos a comenzar por la crema de leche o nata espesa, sola. La crema de leche o nata espesa suele usarse para cocinar y es crema, literalmente, que sacan de la leche fresca, es como la, digamos, como la grasa de la leche. Esto se hace, es muy difícil hacerlo en casa, yo creo que casi imposible, no digo imposible porque, bueno, quizás alguien tiene una vaca y puede hacer esto, pero normalmente es bastante difícil porque es un producto que se extrae directamente de la leche fresca. ¿Cuál es la diferencia, entonces, entre la crema de leche o nata espesa y la crema de leche para batir o nata para montar? Muy importante que sepan que casi en todos los países latinoamericanos le decimos a la crema de leche o esta grasa de leche, así, crema de leche, y en España le suelen decir nata o nata para montar. Los dos nombres son válidos, pero simplemente se les conoce como diferente en cada lugar. Bueno, entonces, la crema de leche de cocina y la crema de leche para montar o para hacer crema chantilly, o la que se usa, saben, para hacer bases de dulces, suelen ser básicamente lo mismo, pero tienen porcentajes de grasa diferentes. Es decir, la crema de cocina suele tener un porcentaje más bajo, como de 30 o 28% de materia grasa. Y para que esa crema monte y tenga con textura, necesita al menos un 35% de materia grasa. ¿Qué quiere decir esto? Que si su crema tiene menos de ese porcentaje, ustedes le pueden rezar, le pueden llorar, le pueden hacer lo que ustedes quieran, y eso no va a montar. Por el contrario, si tienen una crema que tiene más de 35%, cool, porque eso lo baten a velocidad alta, siempre muy fría, y van a poder hacer crema chantilly o una base para un postre, o la pueden utilizar para hacer cheesecake, o lo que ustedes quieran y para lo que la necesiten. Espero que esa parte les haya quedado clara. Crema chantilly y crema para montar. También es muy importante que a veces me preguntan cómo se llaman estas cosas en inglés, porque buscan recetas en inglés, o porque vienen en Estados Unidos o en otro país que tienen esto en inglés, y son latinos o son de España y no saben muy bien, que la crema de leche o nata espesa en inglés es heavy cream. Y la crema de leche para montar, o nata para montar, o crema para batir, en inglés es heavy whipping cream. ¿Ok? Por si acaso la están buscando y no saben cuál escoger. Las marcas generalmente todas, o sea, todas producen buenos resultados. Hay algunos países, sé, que venden crema tipo chantilly, que de hecho ya viene azucarada y viene con vainilla y no tienen que ponerle azúcar ni nada. Tienen que estar muy atentos porque a veces esto hace diferencias en una receta. Es decir, si su crema ya viene endulzada y la van a poner en algo que ya de por sí es dulce, tienen que controlar en bajar un poco el azúcar para que no se quede así como super empalagoso. Luego, yo tengo aquí mi libreta fiel para que no se me olvide nada. Luego también suelen tener muchas, muchas, muchas dudas con otros productos de la leche a los que se le suelen agregar algo, las fábricas, que suelen usarse también mucho en repostería. Generalmente lo que más, más tienen dudas es entre el sour cream y el buttermilk. El sour cream es crema agria, es crema de leche o nata a la que se le agrega leche y ácido láctico. Y esto es como una crema muy, muy espesa que suele usarse en cheesecakes porque le da como un saborecidito y una textura como mucho más rica, más densa, como más untuosa. Y también suele usarse como en tortas o cupcakes, cosas así, porque aporta mucha, mucha humedad y hace incluso que las cosas queden como un poco más blanquitas. Luego hay otra cosa que se llama buttermilk, que sería la traducción literal, sería como que mantequilla de leche. Y esto es el líquido que queda cuando baten la nata, porque para hacer mantequilla lo que tienen que hacer es batir la nata o la crema de leche hasta que se torne mantequilla. Y bueno, esto es un proceso todo distinto, pero el líquido que queda de eso es el buttermilk. Y el buttermilk suele utilizarse también para aportar como que mucha esponjosidad y suavidad a las mezclas. A mí me encanta el buttermilk, pero por ejemplo en el país donde yo vivo, en España, es muy difícil conseguirlo así en un supermercado. Pero es muy fácil hacerlo porque si cortan leche, bien sea con vinagre o con limón, lo tienen. Porque en realidad la, como que digamos lo fuerte del buttermilk, es que es como una leche un poco cortada, un poco vacía, pero mucho más ligera de textura que el sour cream. El sour cream es muy, muy espeso. Y quizás si lo agregan en una torta, les va a quedar un poco densa, les va a quedar como una miga más pesada, no les va a quedar tan esponjosa. En cambio el buttermilk queda súper, súper esponjoso y da un sabor súper rico. A mí me encanta. O sea, es un ingrediente que yo adoro. Es muy importante que siendo ambos ingredientes, estos dos últimos, siendo ácidos, tengan que utilizar algo para balancear esa acidez en su preparación. Generalmente lo que tenemos que hacer es agregar soda o bicarbonato para hornear, que es un polvito blanco que lo encuentran en todos los supermercados y esto balancea la preparación y hace que les queden unas delicias de tortas. Todo depende también del radio, digamos como que de ingredientes secos, de ingredientes húmedos, del azúcar para que las cosas no se les hundan y eso dependerá ya también de cada receta, pero pueden jugar un poco con las proporciones para ver qué tal les queda o cambiar, por ejemplo, si tienen una receta que sea una torta a la que usan leche, agréguenle por una taza de leche una cucharada de vinagre blanco o de zumo de limón y van a ver que les va a quedar más esponjosa y más suave. Queda delicioso, de verdad delicioso. Espero que les haya encantado el video de hoy y haber podido ayudarlos a resolver estas dudas. Si todavía siguen teniendo dudas porque no fui lo suficientemente clara o porque no les quedó claro algo, pónganlas en los comentarios y voy a tratar de resolverlas. Si les gustó este video, por favor denle un manito arriba y compártanlo con alguien que saben que lo necesita. Les mando un beso muy grande y espero que estén muy bien. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!